Los perros de la pradera saludan con besos Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estoy con unos invitados especiales, él es Capuchino y no sé si alcancen a ver, pero él es Taquito En este video les voy a enseñar cómo hacer unas infusiones para que ustedes puedan desintoxicar el cuerpo Y por si no les gusta tomar simplemente agua, pónganle un poquito de limón o fresa para que les dé un poquito de sabor y no les aburra tomar agua Les quiero enviar saludos a Reina Guadalupe Bravo, Fernanda Aviles, Daniela Herbert, Monserrat Marin Sulich, Yaretsi Espinosa y Josby Salgado Chicos, muchas gracias por mandar su saludos Recuerden que si quieren saludos solamente comentenlo en la parte de abajo Y bueno chicos, si están interesados en cómo hacer estas infusiones, entonces sigan viendo Yo voy a usar un kiwi, fresas, una lima, una manzana verde, limones, pepino y hojitas de menta Lo que hice fue primero cortar las hojitas de menta Luego corté el limón, la lima, el pepino y el kiwi en rodajitas Y las fresas las corté en cuadritos Decidí no usar mi manzana, pero sí para decorar un poco ¿No se ve delicioso este plato lleno de colores? Coman frutas y verduras Luego en mi primer vaso puse limones, hojas de menta y lima El limón ayuda a desintoxicar y ayuda a la digestión Para mi segundo vaso puse limas Esto te ayuda a desintoxicar y a la digestión En el tercer envase puse fresas y menta Y para la última infusión use kiwi y fresas Estas tienen muchos antioxidantes y están llenos de vitaminas como C, E y A Y listo chicos, comenten cuál se les antojó más A mí me encantó la de fresas con menta Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si te gustó por favor dale like Y no se te olvide suscribirte en la parte de abajo Para que no se pierda ninguno de estos videos Los quiero mucho chicos y nos vemos en mi próximo video Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a un... Qué hermoso, hermoso ¿Quién te quiere? Y espero que les haya gustado mucho ¿Por qué te mueves? Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter Y si quieres ver estos videos solamente dale click ahorita Cuídense chicos